¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estamos en una nueva review que les traigo que en esta ocasión es la review de este Overmars de icono medio de 88 de media que también me la pidió un suscriptor que fue el mismo que me pidió la review de Closet Prime y pues bueno vamos a comenzar y pues empezamos aquí con la review de este Overmars que pues como ya les digo me la pidió también un suscriptor que fue el mismo que pidió la de Closet Prime que pues también si quieren pedirme más reviews de algunos otros jugadores pues déjenme en los comentarios que pues trataré de extraerles tal vez mañana o si no el sábado o si no el domingo la review de Laudrup Prime también que me la pidió alguien un suscriptor también y pues se la estaré trayendo yo creo que el sábado o el domingo depende de cuánto tiempo tenga para jugar y pues bueno vamos a empezar a hablar un poquito de este Overmars que pues también no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna de las reviews que voy a estar subiendo y pues déjenme en los comentarios de que otros jugadores les gustaría como ya les digo y pues vamos a hablar un poquito más de este Overmars que pues como pueden ver tiene 88 de media es la carta medio que cuesta más o menos si no me equivoco como 300 mil monedas en play me costó creo como 300 mil entre 350 mil y 400 mil creo que estaba en cuanto lo compré y lo puse a vender luego y pues esas otras estadísticas como pueden ver tiene 95 de ritmo 81 de tiro 80 de pase 88 de regate y 64 de físico y pues como lo pueden ver ahí lo compré por 350 mil y en 8 partidos me hizo 5 goles y me dio 2 asistencias que fueron 5 partidos no 8 partidos de FUT Champions que pues estuve jugando con él y pues aquí les doy los goles que me hizo y alguna asistencia también o también algunas jugadas que pues no saqué muchas jugadas con él como ya les he dicho en algunas otras reviews con los jugadores de banda pues me es más complicado sacar goles o clips porque pues no llegan mucho no llego a hacer muchos goles con ellos y pues este Overmars me llegó casi a marcar de a gol por partido me marcó 5 goles en 8 partidos así que pues no está mal para estar en banda que como les digo pues no marcó muchos goles con los que están jugadores de banda y pues ya hablando un poquito más de sus estadísticas pues el 95 de ritmo yo creo que es lo mejor que tiene y lo que más se le nota ese 95 pues la verdad si es rapidísimo muy muy rápido es uno de los jugadores más rápidos que he probado y pues luego si lo combinas con su regate que tiene que pues tiene 88 de regate y tiene muy muy buen regate muy buena agilidad muy buenas estadísticas en ese stat y pues combinándolo con ese regate pues la verdad si se siente que se mueve muy bien que es muy rápido muy ágil si les gustan los jugadores así rápidos de banda pues yo creo que este Overmars les va a gustar pero pues ya luego pasando un poquito con las carencias que tiene pues el tiro si me ha parecido un poco malo me llegó a fallar mucho no metí tantos goles con él y pues las que las que metí con él casi casi eran manos a manos o empujándola creo que me llegó a meter uno que otro gol solo empujándola que pues esos son bastante fáciles luego también me llegó a fallar muchas y como ya les digo me las destrellaba al portero se las destrellaba al portero le tiraba para afuera no el tiro si es algo que tiene muy malo como les digo que pues luego también bueno no sé si esto también sea algo bueno o malo pero pues después de sus tiros malos que me tiraba que se las destrellaba al portero pues me llegué a meter también como 3 o 4 goles de rebote que se las paraba el portero y que pues luego llegaba al otro delantero a rematarla y pues terminaban en gol de rebotes con este overmars y pues si eso es algo que yo creo que si le falla a este overmars el tiro que pues como pueden ver tiene 82 de definición solamente 80 de potencia de tiro 83 de long shot y 86 de posicionamiento de ataque de penaltis también tiene muy muy bajo así que pues yo creo que si es muy muy malo ese tiro luego también aunque también los jugadores de banda tampoco es como que se especialicen mucho en el tiro no hay muchos jugadores de banda con muy buen tiro los que son así pues son los que valen más monedas los más caros así que pues no creo que tengan mucho problema con este overmars yo creo que para los que les va a servir más sería para correr toda la banda con ese ritmo que tiene y regatear alguno que otro defensa para irse y después dar un pasito para atrás o meter un centro que pues como pueden ver tiene muy buenos centros tiene 88 como yo les digo pues yo no sé centrar les dejé ahí como dos o tres centros que mandé que pues eran muy malos o tal vez yo era una mala opción para centrar para mí pero pues yo los mandé a ver para probar no sé ya no tenía nada que hacer y pues mandaba el centro pero pues como les digo yo no sé centrar y pues tal vez ustedes si sepan centrar más y pues les vaya un poquito mejor que pues tiene muy buenos centros 88 casi 90 pues no está mal luego también tiene 80 de pase corto 75 de pase largo y 82 de efecto que pues los pases pues no no eran ni tan buenos ni tan malos no es el mejor pase que he probado pero pues tampoco es uno de los peores como los delanteros troncos que les he traído como 13 get o el de closet también que el de closet también era un poco malo su pase así que pues no es tan malo su pase pero obviamente tampoco es el mejor pase pero pues no van a tener ningún problema con su pase todo es como cualquier jugador un poquito normalito y pues luego en el regate como les digo pues si es muy muy bueno lo único malo que tiene en el regate serían las 3 de skills que pues no van a poder hacer muchos regates básicamente solo podrían hacer las 3 de las 3 la ruleta el drag bag la bicicleta así de regates un poquito efectivos que pues son muy muy pocos que van a poder hacer eso también es algo malo que yo le veo a este overmars solo el 3 de pierna el 3 de pierna mala el 3 de filigrana que pues son muy pocas para estar en banda también luego en banda son donde más poco un poco más de skills ocupas y pues luego en el físico también es algo malo que tiene que pues como pueden ver tiene solo 55 de fuerza que pues si es muy muy débil como si le acerque algún lateral muy fuerte tipo mendy klyber walker pues lo van a sacar volando muy fácil se la van a robar muy fácil que pues puede ser que por el equilibrio puede aguantar un poco a esos jugadores pero pues ya cuando el rival apriete el círculo muy fuerte o lo empuje muy fuerte el lateral como mendy klyber walker tavernier pues lo van a sacar volando muy fácilmente porque tiene muy poca fuerza pero luego también en el aspecto del físico pues tiene 88 de de resistencia que pues va a aguantar muy bien todo el partido no se les va a cansar tanto y pues bueno yo creo que este overmars pues no está tan caro y pues yo creo que tal vez les podría merecer un poco la pena si ocupan algún extremo para dar química o así pues yo creo que les podría llegar a funcionar que pues como ya les digo para lo único que yo creo que sería como una dama pero un poquito más más caro un poquito icono porque pues solo serviría como para correr regatear un poco y pues dar el pasito para atrás meter centros algún uno que otro tiro pues te va a llegar a meter algún mano a mano que pues ya esté muy cerca con el portero pues no la va no la va a cagar pero pues yo creo que pues si quieren un como ya les digo un extremo para dar química pues les podría llegar a funcionar un poco y pues bueno espero que les haya gustado y que les haya servido así o así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más que pues ya estamos ya pasamos los 450 suscriptores y pues bueno espero que les sigan suscribiendo para llegar a los 500 lo más pronto posible y para que no se pierdan ninguna de las reviews que estaré subiendo y pues como les digo déjenme en los comentarios que a otros jugadores les gustaría que pruebe y pues nos vemos en el siguiente video chau 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 chau